Corruptos, indolentes, disolutos, putrefactos, licenciosos, venales, enviciados, protervos, degradados, esquilmadores, cleptómanos, indecentes, inescrupulosos, oportunistas, ambiciosos, malandrines, villanos, pillos, granujas, malvados, deshonestos, tramposos, tracaleros, asaltantes, saqueadores, corajidos, malhechores, bandoleros y cuatreros. Lamento profundamente el hecho de que me haya tocado a mí publicar esta información. Luego de lamentar más profundamente el hecho mismo, me pasan el dato triste de que Guido Gómez Mazara tiene cáncer de esófago y de estómago. Aunque esto lo recibimos con mucha tristeza, porque a un cáncer no se le desea a nadie, ni a su peor enemigo. Aunque en Manola TV hemos sido un tanto ácidos y algunas veces hasta injustos con Guido, pero quiero que él sepa que nada ha sido personal, ni mucho menos por encargo de sus enemigos históricos, sino que han sido simples opiniones y narraciones de hechos que ocurrieron en el pasado, en los que él se vio involucrado por alguna razón, pero nada personal, ni llevamos ningún tipo de odio ni rencor en su contra. Y como sé que se ha sentido profundamente indignado y ofendido por lo que hemos expresado en este canal, al punto que estuvo en peligro la vida de Aneu y Santos. Pero yo, personalmente, le pido disculpas, y de confirmarse esta información con relación a su salud, espero que se mejore pronto y que pueda seguir hacia adelante con valentía, firmeza y determinación, como lo ha hecho toda su vida. Todos sabemos que hace unos años, Guido tuvo una situación trágica, tal vez lo más desastroso que le puede pasar a un padre en toda su vida. A Guido se le murió su único hijo varón, con apenas 12 años de edad, en 2008, a causa de un aneurisma cerebral, agravándose el sentimiento de tristeza, porque Guido no pudo ir a verlo mientras su hijo estuvo interno y en tratamiento en Florida, junto a su mamá, debido a que no contaba con el visado americano. Luego que el niño muere, el proceso de repatriación del cadáver se tomó una semana, porque la oficina gubernamental que gestiona el papeleo de repatriación de cadáveres no trabajaba los fines de semana. Esta pérdida de su hijo, esta lamentable situación, hizo que Guido entrara en un proceso de depresión crónica o depresión mayor, que a su vez hizo que su defensa inmunológica se cayera, que se presentara un descontrol hormonal y descontrol total del metabolismo. Guido comenzó a aumentar de peso sin control, hasta llegar a una etapa de obesidad mórbida, pesando casi 300 libras, y ya estaba presentando un visible deterioro de su salud. Esto hizo que se sometiera a una cirugía bariátrica, considerada por muchos como un proceso muy peligroso, y que puede llegar hasta ocasionar cáncer de estómago, de colon y de esófago, en gran parte de los casos. Existen cuatro tipos de cirugías bariátricas, pero las más comunes son la manga gástrica laparoscópica y el bypass gástrico en G de Rox. En el caso de la manga gástrica, se corta con una tijera especial o un bisturí un 80% del estómago, el cual adquiere la forma de una bolsa larga en forma de tubo. Como al paciente solo le queda el 20% del estómago, no puede contener tanta comida. Además, produce una menor cantidad de grelina, la hormona que produce el apetito y el deseo de comer. En el caso del bypass gástrico, que fue la opción elegida por Guido, lo que se hace es eliminar, cortar definitivamente el estómago, y unir casi directamente el esófago con el intestino delgado, dejando solo una pequeña porción del estómago de apenas el tamaño de una ciruela, que tan solo coge 28 gramos de comida. Tras este proceso, Guido bajó en poco tiempo y de manera drástica 86 libras. Pasó de tener 286 a tan solo 200 libras. Luego, siguió bajando de peso y llegó a tener 175 libras. Al principio, las cosas parecían haber salido bien y según lo planeado. Guido aparentaba estar en plena salud, parecía estar feliz y hasta jugando basquetbol. Pero luego, esta cirugía le comenzó a pasar factura, causándole sangrados, vómitos, falta de apetito, reacción alérgica a la comida, obstrucción intestinal, reflujo y otras complicaciones. Al parecer, todo esto ha concluido en un cáncer de estómago y de esófago. Yo le ruego a Dios que esta información sea falsa y que sea desmentida por el propio Guido o por sus médicos. Pero lo que me están diciendo es que Guido ha estado en los últimos meses bajo un tratamiento intenso. asistió a varios centros de salud en República Dominicana, se trató incluso en los centros militares y con médicos militares, pero buscando una segunda opinión, tecnologías y tratamientos más avanzados, se fue a España, a donde ha estado viajando con mucha frecuencia por esta causa. También ha viajado a Colombia para estos fines, pero los diagnósticos han sido muy desfavorables y desalentadores para él y todo indica que hay una situación irreversible que solo se cura con un milagro de Dios. Guido ha estado comiendo muy poquito con el agravamento de que todo lo que come lo vomita. Su situación ha estado empeorando porque no está durmiendo debido a que se encuentra en la etapa en la etapa de negación que no quiere aceptar la realidad de lo diagnosticado. Guido se ha convertido al evangelio y creo que es una sabia decisión. De ser cierto todo esto, yo lo que le deseo es todas las bendiciones del mundo y que un milagro pueda sanarlo. Guido Gómez Mazara ha sido un ser humano muy golpeado por la vida desde que era niño. Recordemos que su padre Maximiliano Gómez alias El Moreno fue mandado a asesinar en 1971 cuando apenas tenía 28 años de edad y Guido 4 años. El Moreno fue mandado a asesinar por el presidente Balaguer tras sospecharse de un atentado en su contra montado por Peña Gómez y el propio Maximiliano desde París. Así que a Guido le tocó crecer huérfano de padre y criado por su madre quien también llegó a caer presa durante la dictadura de los primeros 10 años de Balaguer. Lógicamente Doña Carmen Mazara la madre la madre de Guido es una mujer macana con carácter fuerte y crió a ese muchacho junto con su hermano Fabricio con mano dura y con disciplina hogareña de calidad. El hermano de Guido es un brillante economista quien trabajó por muchos años en el Banco Central y actualmente es el director de Promipime. A Guido todos ustedes lo conocen un intelectual brillante profesor universitario comunicador con una capacidad de conceptualizar y debatir ideas envidiable y que se ha destacado como uno de los políticos dominicanos con el mejor discurso y con las ideas más claras y acabadas. Como siempre nadie es tan malo que no tenga algo bueno ni tan bueno que no tenga algo malo. Guido ha tenido sus sombras sobre todo en sus inicios en la política al lado del político más perverso y rastrero que ha parido la República Dominicana llamado Hipólito Mejía. Pero creo que esas ya son cosas que el propio Guido ha dejado atrás sufriendo transformaciones importantes en su carácter y en su comportamiento y lo que me dicen es que ahora es un hombre de Dios un hombre de ir a la iglesia evangélica con su familia. Guido fue el consultor jurídico del poder ejecutivo en el gobierno de Hipólito 2000-2004 cuando apenas tenía 32 años de edad y luego de ahí ha tenido aspiraciones de convertirse en presidente de la república. Esas aspiraciones continúan con miras al 28 y por eso lo vemos últimamente en Media Tour por todos los medios de comunicación tradicionales y de redes sociales. Todos conocemos la fuerte y despiadada oposición que le hizo Guido al presidente Abinader en sus primeros tres años de gobierno. Luego se le asignaron trabajos políticos que desempeñó en la pasada campaña en provincias del norte y en medios de comunicación. Todas las provincias que se le asignaron a Guido él las ganó con un amplio margen así que en recompensa el presidente le ofreció la cancillería el ministerio de relaciones exteriores para este nuevo periodo presidencial 2024-2028 pero dada la situación difícil con su salud y su paz mental Guido rechazó la oferta y al parecer ocupará una posición menos demandante en el tren gubernamental. En estos momentos a Guido no le deseamos otra cosa que no sea la mejor de las suertes muchas bendiciones y esperamos que toda esta información que me llegó sobre su salud sea mentira o que sea un invento de los que también aspiran a presidentes para el 2028 aunque he consultado varias fuentes distintas y todo parece ser cierto de ser así le deseo que se pueda curar aunque sea con un milagro de Dios todavía estamos a tiempo pero resulta impostergable cumplir con dos requisitos indispensables que son esenciales mayor oportunidad en la administración para los hacedores de la victoria y colocar el partido en los fieles del proceso de elección de sus autoridades dándole fiel cumplimiento a un mandato de la ley y fiesta democrática que significa la realización de la convención ordinaria para seleccionar sus autoridades política para las